Si es verdad que las necesidades sí han crecido, todo lo que viene por el decreto de residencias nuevo que marca diputación, pues se ha metido también más personal. El personal que venía antiguamente, la residencia, pues era lo que era, que estaba atendida por monjas y luego trabajadoras, pero bueno, ahora gracias a Dios y gracias a la igualdad también están entrando más hombres y más trabajadores y entonces hay que ampliar lo que es la zona de vestuario, esta zona de almacenamiento para comidas porque hay que también cumplir toda la normativa de todo el tema de sanidad, de cocina y entonces pues eso requiere de más almacenes, más neveras, más cosas, entonces pues bueno, eso es lo que se va a hacer ahora y en esa ampliación. Se amplían unos 234 metros cuadrados lo que es la residencia en zonas de vestuarios y en zona de almacenamiento y para eso cogemos parte de lo que era antes la antigua guardería de la BBK, no se coge en su totalidad, todavía queda más metros para poder destinar a otras cosas o a otros servicios y eso sí se incorpora para poder acceder desde dentro de la residencia y que pues eso, los trabajadores estén más cómodos también y bueno, pues estén más contentos y bueno, pues la calidad de vida tanto de los usuarios como de los trabajadores que sea lo más óptima posible. Es una petición y una reclamación, aparte que porque los IGES y la normativa ya nos había planteado y nos lo había comentado el director de la residencia y bueno, pues en estos momentos lo estamos llevando a cabo. Así que bueno, eso es lo que se está haciendo. El local de la guardería era ya de titularidad municipal, ¿os lo ha cedido BBK? Sí, lo ha cedido la BBK, lo ha cedido en su momento y la titularidad está dentro de ahí englobado, dentro de lo que es el edificio municipal, entonces la titularidad como si eso, bueno, tendríamos que mirar a ver cómo está y a ver si lo podemos pasar a titularidad completa o ya estaba ya en el registro simplemente, bueno, pues eso lo tenía la BBK en uso y bueno, ya una vez que quito la guardería ya está libre, entonces pues bueno, lo estamos usando además de para planes de empleos, pues se ha estado utilizando para otras cosas que nos lo cedió en su momento la BBK y ahora lo incorporamos a lo que es la residencia municipal. La conexión de ambos edificios se producirá mediante la apertura de lo que es una puerta por el exterior y por el interior, una puerta central que da desde la residencia a este edificio anexo o parte anexa que tenemos aquí, por lo cual, pues bueno, podremos independizar lo que es el acceso de los trabajadores y trabajadoras a lo que es el servicio público que hay, bueno, o el acceso a los residentes y a las familiares por el otro lado. Con esta reforma, pues además de dotarla a la residencia de unos vestuarios y almacén, pues bueno, se consigue la separación, pues como he dicho, efectiva de estos espacios sin interrumpir un servicio con otro de entrada y salida de los trabajadores y trabajadoras. La obra de momento, pues bueno, se está desarrollando, va bien y bueno, pues esperemos que para lo que es este mes, bueno, más o menos primeros de julio, pues se pueda ejecutar bien y a tiempo también. Acabados y demás, pues bueno, un poco en la línea, se ha hecho una distribución de los espacios mediante paredes de ladrillo, los acabados serán todos en madera, alicatados y demás y luego, bueno, pues todo el final será, bueno, tendremos mobiliario de taquillas y bancadas y demás, pues para todo el personal de la residencia, más o menos creo que vienen a ser unas 60 personas. ¿Se liberará espacio dentro de la residencia de lo que hoy en día son los vestuarios de los trabajadores, no? Los vestuarios de los trabajadores a día de hoy son muy pequeños por el volumen de las personas que son, o sea, esto se amplía a unos 60 trabajadores, entonces sí es verdad que ahora tendrán más espacio y en sus entradas y salidas de turnos, pues tendrán todo un poco más ordenado y con más amplitud de espacio. Sí, porque además de más servicios, ha incorporado más servicios, pues ha habido un animador sociocultural, viene fisioterapeuta, viene, estaba el médico de antes, pero bueno, ahora viene otro médico que está más tiempo también, entonces, además de que se amplían servicios y que hay más trabajadores, luego, como bien ha dicho Leire, los vestuarios antes eran muy pequeñitos y era, lo que te he dicho, no solo para mujeres prácticamente, entonces, bueno, pues ahora se amplían mucho más, porque sí es verdad que cada trabajador también tiene que tener una taquilla mucho más grande que las que tienen actualmente, tienen que tener doble taquilla para que no interfieran la ropa con la que viene de la calle, con la que usan aquí, entonces, bueno, todo eso que la normativa actual de riesgo de prevención de riesgos laborales exige y que no se cumplía, pues bueno, ahora con esta obra podemos llegar a cumplir todas esas especificidades que tiene que cumplir la normativa.